Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Marcos, hoy les voy a platicar sobre lo ominoso. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Howard Phillips Lovecraft El texto sobre lo ominoso es un texto de Freud que se presentó en 1919, pero antes de eso hay algunos antecedentes que me gustaría comentarles. En 1907, en un agregado de su texto Psicopatología de la vida cotidiana, Freud analiza el fenómeno del déjà vu e introduce el juicio de discernimiento, ubicando al déjà vu en la categoría de lo maravilloso y lo ominoso. En tales momentos se toca realmente algo que uno ya vivenció, solo que esto no puede ser recordado de manera consciente, porque nunca fue consciente. El autor adjudica el déjà vu a la acción de fantasías inconscientes, que serían reavivadas por una impresión actual, pero que, por no poder ser recordadas a causa de la represión, han transferido la sensación del recordar al material que se está percibiendo en la situación presente. Pero el retorno de lo reprimido no es por sí mismo generador de la sensación de lo ominoso, así como no todo lo que es ominoso revela las potencias inconmensurables de lo inconsciente. Posteriormente, cinco años después, en Tottenham Tabu, el carácter de lo ominoso aparece por primera vez explicitado. Freud señala, en una nota al pie, parece que conferimos el carácter de lo ominoso a las impresiones que corroborarían la omnipotencia de los pensamientos y el modo de pensar animista en general, en tanto en nuestro juicio ya nos hemos extrañado de ambas creencias, aclarándose esto más adelante en 1918 en el tabú de la virginidad. En este texto Freud utiliza el término identificándolo a lo nuevo, inesperado, no comprendido, de una situación, capaz de intensificar el aporte angustioso presente de continuo en los primitivos y los afectados de neurosis de angustia. Esta es la primera vez que aparece una referencia explícita a la angustia en relación con lo ominoso en la obra freudiana. Así bien, el texto sobre lo ominoso constituye en sí mismo un recorrido, donde Freud va precisando el sentido que da al término a partir del ensayo de explicaciones metapsicológicas y de la constante interrogación de su especificidad en el marco más general de la angustia. Freud articula lo ominoso a la angustia, buscando no perder lo particular de este nuevo descubrimiento, diferenciando ominoso al interior de lo angustioso. Lo ominoso se vislumbra cuando actos cotidianos, familiares o domésticos se tornan extraños, como cuando el sonido se torna sobrenatural. En este punto, Freud se pregunta cómo es posible que lo familiar devenga en ominoso, terrorífico y en qué condiciones ocurre. Así que, primero, la marca que delimitaría, que generaría una frontera entre lo familiar y lo infamiliar, estaría dada por la represión, en la medida en que por obra de la represión una moción de sentimiento se transmuda en angustia. Y esta transmudación estaría acompañada por un retorno, por el desvelamiento de algo que debiendo permanecer oculto, ha salido a la luz. Esta experiencia se traduce entonces como el borramiento del límite entre la fantasía y la realidad, haciendo aparecer lo que debería permanecer velado. Freud, al referirse a lo que produce lo ominoso, señala que interviene la cuestión de la realidad material. Precisa también que, en el caso de que existiera alguien que hubiese liquidado sus convicciones primitivas, el sentimiento de lo ominoso no tendría lugar, y agrega que, se trata puramente de un asunto del examen de realidad. Esto le permitiría construir más adelante una definición completamente novedosa de la angustia, a través de lo ominoso. Así pues, Freud nos dice que para generar miedo en alguna obra artística, podemos aplicar cuatro miedos. El miedo a la oscuridad, que vendría a ser un miedo primigenio a la incertidumbre del mundo que nos es conocido a nuestro alrededor y que de repente se devela desconocido, el terror clásico de lo que se esconde en las sombras. El miedo al silencio, que va muy ligado a los siguientes dos, que son el miedo a la soledad y el miedo al abandono o la pérdida. Esto es ligado a su vez al concepto de castración, pues en todos estos hay un miedo al desprendimiento, volviéndose la nueva situación extraña y desconocida. En el texto Freud usa de ejemplo el cuento del hombre de arena, en el que el protagonista del cuento, Nathaniel, sufre la pérdida de su padre en la niñez, siendo ya este un momento traumático que lo marcaría hasta su vida adulta. Freud sitúa el primer momento de lo ominoso en el cuento, en el ser despojado de los ojos, siendo este un ejemplo ya de castración, y se nos muestra la importancia que juega la mirada dentro del cuento, así como en el psicoanálisis. Otro elemento importante es la muñeca olimpia, ya que esta es el receptáculo de los deseos del protagonista, y esto a su vez desencadena en la locura del mismo al percatarse de que es una muñeca y no una persona real, chocando así la realidad con las fantasías. Otro ejemplo claro que nos da es la repetición, que presenta el sentimiento ominoso en tanto que hace aparecer un retorno no deliberado que lleva a la indefensión, al sentimiento de desvalimiento. Freud nos da el ejemplo de él estar dando vueltas en una calle una y otra vez mientras las personas lo ven pasar, hasta que después de varias repeticiones logra encontrar la salida. En Dune de Frank Herbert se presenta un personaje que es una niña que nace con conocimiento, nace sabiendo hablar, caminar, comunicarse e incluso leer la mente de las personas, esto siendo un claro ejemplo de algo ominoso. Otra autora que hace un buen uso de todas estas características es Mariana Enríquez. En varias de sus obras, desde su obra más famosa, Nuestra parte de noche, comen cuentos que van desde una joven de clase acomodada, que percibe a todos los chicos en situaciones económicas desfavorables como el chico sucio, subvirtiendo el tropo del doble y la repetición juntas. Lo que quiero dejar en claro con todos estos ejemplos y recomendaciones es de que el miedo no es lo mismo que lo ominoso, pues el miedo puede representarse como una respuesta exagerada ante algún objeto físico o mental. Y a su vez, el efecto de lo ominoso se representa al chocar lo que creemos como fantasía con lo real y a la inversa. Muchas gracias.